Quiero que brinden un fuerte aplauso para esos niños que ustedes están bendiciendo esta noche. Ese aplauso es para esos niños. Aquí no hay famosos, aquí no hay nada de eso. Aquí esta noche los famosos son los niños. ¿Qué tal les gustó el pirata? Excelente, ¿verdad? Bueno, ahora quiero un aplauso para ustedes por estar aquí esta noche. Que ustedes se lo merecen. Un saludo muy especial para mi gente linda de Jocotán, de Guatemala. Los queremos mucho. Ustedes me conocen desde pequeño. Señor Amparo, Pablo, Sammy y todos muy amables. Gracias por estar colaborando con esta causa esta noche. Se les quiere el corazón, que Dios los bendiga. Y sigamos apoyando las buenas causas y hagamos diferencia en nuestros países. Todos, Centroamérica, Colombia, Ecuador, todos, todos, seamos uno solo. ¿Ok? Vamos a seguir con más música y más sabor. Los quiero ver bailando. Y luego quiero que me ayuden. Vamos a decir, Chino es en la house tonight. Chino es en la house, baby. Chino es en la house. Chino es en la house, baby. Chino es en la house. Chino es en la casa. Ella nos hace por aquí, le digo Todas bellas Todas bellas Todas bellas Así Todas las mujeres son Criamente bellas Cuanto ella es la vida Me hace casi todo que sea Con su dulce boño Que ganas en mi corazón Si las mujeres en este mundo Todas se va a pedir Las vidas las hace más bellas Por eso es el como en este baile Que dice Venga, venga Todas las mujeres son Criamente bellas Todas las mujeres son Criamente bellas Las mujeres Todas las mujeres son Criamente bellas Con su forma de mirar Dándote ese rato y me hacía que intentan Me gusta Julián, la vieja bonita Me gusta aquí la que mi vecina Nervi y este bebé que soy Así de rico Y un no Y una poética Y una poética ¡Ay, rico, rico! ¡Vamos con esa mano arriba! ¡Ven, ven, 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 ven ¡Dame, vamos, ven, dame, vamos! ¡Vamos, ven, 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 ven Las mujeres son bellas, mi gente Vamos un grito a las mujeres bellas esa noche Y yo sé que es fe, sé que, sé que Vámonos, dámelo Vámonos, dámelo Dámelo, dámelo! 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 Dámelo, dámelo!